Mañana no sé que no lo sabes, ¿no? Pero ya tengo el cocheo, porque aguantó la familia, ¿eh? Tiro volchado, pero no sé si es un poco... ¿Dónde es la madre de esto? ¡Ay, joder! Yo soy muy bueno para las caras, solo pueden ver. Es que estoy tan loco para allá abajo. ¡Cuidado! ¡Vamos, ya vamos a poder jugar. ¡Alej! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a poder jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video